Hola, bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver el reto del pointer. Dice, un cazador vuelve de pasar la mañana disfrutando de su deporte favorito. Regresa con su perro, un pointer que va corriendo, saboreando de la vida o la vida. Cuando se encuentra a dos kilómetros de su casa, el perro se aleja de él hasta la misma y al llegar regresa con la misma velocidad. Cuando llega de nuevo al lado de su amo, se da la vuelta y repite la operación así hasta que el hombre llega a casa. ¿Qué distancia ha recorrido el perro cuando el hombre llega a la casa? A ver chicos, la situación es la siguiente. Cuando nos encontramos a dos kilómetros, el perro que va tan contento se va, se adelanta, vuelve a la casa. En ese trayecto el hombre va caminando, pero como su velocidad es menos que la del perro, se queda atrás. El perro llega aquí, vuelve al encuentro de su amo que estará por aquí. Cuando llega, vuelve otra vez a la casa y vuelve así de tal manera que vamos teniendo un montón de situaciones en las que el hombre se va acercando y el perro va y viene. Y nos piden que hallemos la distancia total que recorre el perro. Evidentemente, como ya se habrán percatado, es una locura estar hallando los puntos de intersección aquí, otra vez puntos de intersección aquí. Porque chicos, ¿saben lo que pasa en este problema? Que a fin de cuentas, lo único que interesa, lo único importante es el tiempo que el perro está yendo y viniendo. ¿Cuánto tiempo está el perro este yendo y viniendo? El tiempo que tarda el hombre en llegar a la casa. Y chicos, ¿cuánto tiempo tarda el hombre en llegar a la casa? Fíjate, resulta que tiempo es espacio entre velocidad. ¿Qué espacio tiene que recorrer? 2000 metros. ¿A qué velocidad se mueve el hombre? A 2 metros por segundo. Por tanto, el hombre tardará 1000 segundos en llegar a su casa. Y en esos 1000 segundos, ¿qué espacio recorre el perro? Pues el espacio que recorre el perro es la velocidad del perro por el tiempo, 4,7 por 1000. Por tanto, chicos, el espacio recorrido por el perro es que el espacio recorrido es de 4700 metros, que es la respuesta a este reto tan, tan, tan sencillito como estáis comprobando ahora mismo. Pues nada, espero que hayas disfrutado este reto y nos vemos en el próximo reto. ¡Hasta luego!